Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes en este foro especial 360, en el cual hemos sido convocados para escuchar a Ciudadanos y al diputado Mauricio Ortiz Proal en el marco de su primer informe de actividades. Sin más perámbulo, quiero agradecerle a todos ustedes que nos hacen el favor de estar con nosotros y vamos a dar las siguientes preguntas. Comenzamos. Quiero invitar a Rosalín Vázquez a que nos dé a conocer su primer pregunta en este foro de expresión con el diputado Mauricio Ortiz Proal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rosalín. Dentro del proyecto de trabajo que usted tiene, ¿está considerando ya en la Ley de Protección Animal como la reforma al órgano administrativo que va a aplicar las sanciones o que va a operar esta ley? Porque usted sabe que el problema principal es que no hay quien ejerza la ley o quien la aplique, entonces por eso la Ley de Protección Animal se encuentra en el aire y no podemos avanzar en este tema. Gracias. Permítanme, antes de darle esta respuesta, agradecerles a todos y cada uno de ustedes de manera muy sentida que sacrifiquen un tiempo importante de sus agendas, que dejen de estar al lado de lo que más quieren, de lo que más queremos, que son nuestras familias, para tratar de participar en un ejercicio que pretende ser diferente. Pretende ser diferente porque desde que entramos como diputados locales, desde que las y los queretanos, entre ellos ustedes, nos dieron la oportunidad de llegar aquí como representantes populares, hemos tratado de mover a Querétaro y hemos tratado de que ese movimiento se caracterice por ser un movimiento bajo una visión 360. ¿En qué consiste o a qué me refiero cuando hablo de una visión 360? Simple y sencillamente de multiplicar la interacción con diversos grupos sociales en el Estado de Querétaro para poder atender de manera legítima y puntual las aspiraciones de todos ellos. Poder legislar igual a favor de los niños que de los adultos mayores, de las mujeres que de los profesionistas, de los obreros, de los agricultores, de los jornaleros, en fin, de todos los grupos sociales que tienen intereses en esta extraordinaria tierra de la cual compartimos un proyecto común. Bueno, acto seguido voy a contestar de manera muy puntual a Roselín. Efectivamente, el día de hoy estamos en proceso de dictaminar dos proyectos distintos que tienen que ver con la preservación de los derechos de los animales en el Estado de Querétaro. Uno, que plantea la renovación total de la ley existente, y otro, que presentamos nosotros que lo que pretende es hacer adhesiones muy concretas para que la ley pueda tener dientes. Lamentablemente no es exclusivo de esta ley, pero en muchas ocasiones los legisladores creamos cuerpos jurídicos que cuando no establecen sanciones y responsabilidades concretas se vuelven leyes enunciativas, es decir, leyes que contienen pretensiones importantes, pero que es muy difícil que estas pretensiones se vuelvan realidad. En particular, nosotros acabamos de presentar una serie de reformas y adiciones a la Ley de Protección Animal en el Estado de Querétaro para perseguir distintos objetivos. Primero, tenemos que volver obligatorias las campañas de castración y esterilización para poder controlar a la población animal, sobre todo la que se tiene en espacio de mascotas, y a partir de esto obligar a los dueños de estos animales a que entiendan que cuando se adquiere un animal no se adquiere un objeto, se adquiere finalmente un ser vivo, y que esto implica una serie de responsabilidades importantes. Segundo, queremos que efectivamente haya responsables en el gobierno y sanciones para quien no lo esté realizando, para que se construya un soporte documental que nos sirva como marco de referencia para saber cuántas mascotas existen en Querétaro, quiénes son los dueños de estas y de qué manera están garantizadas las preservaciones de sus derechos. Y tercero, tenemos que trabajar, como en muchos otros temas, en la implementación de una cultura que haga conciencia social acerca de la responsabilidad que implica adquirir un animal. Es verdaderamente triste ver cómo muchos padres de familia adquieren los animales porque eventualmente sus hijos se los solicitan, y a las pocas semanas o meses de que estos están presentes en casa, se vuelven simple y sencillamente un objeto más. Nosotros vamos a luchar al menos porque estas adhesiones se vuelvan ya parte de la legislación, que efectivamente se establezcan responsabilidades a los funcionarios públicos que no cumplan con ellas, y que se diga de manera muy puntual cuáles van a ser las sanciones de carácter administrativo que pudiera enfrentar un funcionario público ante la incapacidad de cumplir con su trabajo. Gracias, diputado Mauricio Ortiz Proal. A continuación, queremos darle también el uso de la voz a Fernanda Montes. Ella viene del Colegio de Abogados y nos hace también el favor de acompañarnos esta tarde. Gracias. A nosotros nos preocupa el tema de la Ley del Arancel para el Cobro de Honorarios de Abogados. Dentro de su artículo cuarto no está contemplando la colegiación obligatoria y pareciera un tema que pudiera ser un poco intrascendente, pero no lo es. Hoy en día, la mayoría de los abogados no se encuentran colegiados y esto repercute porque no están dentro de un gremio que tenga un código de ética para poder trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿se tiene contemplado dentro de la reforma en esta norma? Me parece que es apremiante. Y el segundo punto es en relación a la tasa o el arancel para fijar la propia planilla de gastos y costas dentro de un juicio. Las planillas se han vuelto sumamente raquíticas, de tal suerte que las personas promueven demandas en muchas ocasiones sin fundamento y eso provoca que el tribunal de alguna manera se esté colapsando por tanta demanda, de muchas, en su caso, intrascendentes. Las dos cosas. Primero, decirte que el tema de la colegiación es un tema que se está trabajando en este momento en el Congreso Federal y que esperamos que a la brevedad pueda resolverse. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos miembros de la FECAPEC, quienes me plantearon de manera consistente esta inquietud, inquietud que existe en muchos colegios de diversas profesiones, en donde tienen la seguridad o la idea de que la preparación de ciertas profesiones tiene que darse de manera continua, que no puede pensarse esta agotándose meramente en el mero espacio universitario y que por eso es importante que se le permita a muchos de estos colegios tener la manera de supervisar cuál es la calidad y el grado de conocimientos que tienen muchos de sus egresados para poder efectivamente prestar los servicios que están pretendiendo con la calidad que debieran. Lo que nos comprometimos en nuestro momento con ellos es a llevar la inquietud al Congreso para buscar saber en qué sentido pudiera resolverse. Yo espero que sea favorable y que a partir de la consideración de una ley general nos veamos obligados finalmente en nuestra entidad federativa, particularmente en Querétaro, a crear la legislación que secunde este esfuerzo. Yo comparto esta convicción. Me parece que la preparación de ciertos profesionistas tiene que darse de manera permanente y que el hecho de la obtención de un título universitario no garantiza necesariamente que a lo largo del tiempo se sigan contando con los conocimientos que se requieren para poder proveer ciertos servicios. El asunto de los aranceles creo que tendrá que verse de manera individual. Es un tema complejo también. Y, por otro lado, decirte que acabamos de procesar en este Congreso la posibilidad de incorporar en la Constitución Política del Estado de Querétaro un principio que es el de la justicia cotidiana. Vemos con frustración cómo hay una molestia generalizada en la sociedad porque el sistema de justicia no funciona o no funciona como debiera. Porque, para decirlo en términos coloquiales, la justicia se ha vuelto privilegio de unos cuantos. Aquellos que tienen, por ejemplo, acceso a abogados de calidad para defenderse de manera exitosa, dejando a un lado a la inmensa mayoría de los mexicanos y, particularmente, los queretanos que no tienen esa posibilidad. ¿Qué es lo que queremos? Que se incorpore en la Constitución Política de Querétaro el principio de la justicia cotidiana como una serie de instituciones, de instrumentos y de procedimientos que nos van a permitir facilitar la resolución que pueda haber entre los conflictos que hay en los individuos en cualquier sociedad democrática. Y, a partir de esto, explorar, particularmente con los diversos colegios y federaciones, organizaciones de la sociedad civil, cuáles son los conflictos recurrentes que tenemos en Querétaro para que podamos establecer mecanismos alternativos para resolverlos de manera más ágil, de manera más rápida y de manera más eficiente. Gracias, diputado. A continuación, vamos a dar también el uso de la voz a Brenda Vázquez, que nos hace el favor de acompañarnos en este Foro 360. Brenda, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo vengo de parte de la Alianza para la Rehabilitación y Conservación de la Fauna Urbana y Silvestre en el Estado. Sí. Aunando un poquito a la respuesta que dio hace un ratito a mi compañera, quería saber si realmente en la ley tienen contemplados los medios para hacer valer efectivamente la aplicación de esta ley, porque la reforma está planteada, creo, pero creo que, bueno, pudieran considerar, o quiero saber si están considerando esos medios para hacerla valer, por ejemplo, obligar a la autoridad competente en educación para que pueda colaborar con campañas de reeducación, de cambiar los planes desde el kinder a lo mejor y poder dar, para que esa imagen o ese nuevo contexto de que tenemos que aprender a respetar a los animales, porque son seres vivos, no son cosas, viene desde la educación desde chiquitos. Entonces, bueno, esa es la duda. Y la otra es, ¿realmente están considerando cómo van a aplicar la justicia para ellos, ya que son bienes? Porque la justicia hasta ahorita se aplica únicamente hacia los humanos, no está contemplada para una aplicación de protección de ellos. Si nosotros no denunciamos, o sea, hasta ahorita el humano denuncia para que se pueda ejercer algo. A ver, te comento, nuestro día precisamente es que en la legislación que actualmente existe, que cuando uno la revisa en materia de intenciones, de objetivos y metas, es una legislación muy completa. Esa es la verdad, piensen muchísimos supuestos. Se puedan establecer particularmente dos cosas. Primero, sanciones específicas y muy claras a aquellos funcionarios públicos que no estén cumpliendo con sus obligaciones. Segundo, la determinación de qué funcionarios públicos y de qué instancia de gobierno tendrán que verse obligados a qué cosas. Pongo un ejemplo, la ley actual señala que de manera periódica tendrán que llevarse a cabo estas campañas de esterilización y castración. El criterio es muy ambiguo, es muy vago. ¿Qué es periódico? Alguna gente nos podrá decir que puede haber periodicidad cuando se revisan las campañas una vez al año o una vez por administración que sería cada trienio. No, lo que necesitamos es establecer específicamente con qué temporalidad van a tenerse que llevar estas campañas. Segundo, ¿qué dimensiones van a tener? Porque el día de hoy los esfuerzos, la ley no los materializa, no los cuantifica. Necesitamos establecer particularmente qué tipo de esfuerzos vamos a hacer y buscar hacer sinergias con la sociedad civil. El día de ayer nos reunimos con los presidentes de los organismos representantes de las sociedades de alumnos de diversas facultades en la Universidad Autónoma de Querétaro y particularmente el chavo de veterinaria nos decía nosotros queremos ayudar a nuestra universidad. Nuestra universidad está pasando por un momento complejo. Denos la posibilidad de poner a disposición de lo que mandata la ley la posibilidad de poner nuestro conocimiento y nuestra expertis para poder desarrollar actividades o obligaciones que existan en la ley en donde no nos consideran. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer con esta reforma pues es establecer cuáles van a ser las sanciones y los funcionarios responsables de que las cosas sucedan. Solo hasta que esto quede claro van a pasar las cosas porque el día de hoy tenemos una ley reitero que tiene un carácter meramente enunciativo es decir que establece pretensiones puntos de vista ideas objetivos y metas muy loables pero que cuando revisa su cuerpo simple y sencillamente te das cuenta que es imposible que alguien sea responsable de la ausencia de algo. Efectivamente lo que pretendemos con esta ley es alcanzar estos objetivos que es lo que hicimos presentar una iniciativa pero queremos socializarla con los organismos de la sociedad civil que se encargan de abanderar este tema y vamos por supuesto a buscar enriquecerla con los diversos integrantes del Congreso que han presentado propuestas en la materia. Gracias diputado Mauricio Ortiz Perual en este foro 360 también tenemos el gusto de saludar el día de hoy a Juan José Reyes de Canirac representando a la industria restaurantera. Juan José adelante buenas tardes. Muchas gracias licenciado pues agradeciendo la invitación gracias a ustedes. Hace unos meses un buen número de ciudadanos le exigimos a nuestros representantes la implementación de la llamada ley de tres tres de tres perdón esta propuesta pues algunos ciudadanos nos sentimos un tanto despreciados por la modificación que se le hizo a la ley principalmente por la mayoría de los miembros de su partido licenciado a pesar del apoyo que manifestamos con muchos ciudadanos al respecto además una reacción de los legisladores fue pretender trasladar esta responsabilidad a la iniciativa privada cuando en la iniciativa privada tenemos ya suficientes cargas impositivas que tenemos que cumplir bueno pues si bien esta propuesta de ley pues tal vez no sea la solución la gran solución al gran flagelo de nuestro país que es la corrupción pero sentimos que en buena medida podría haber ayudado a empezar a solucionar a empezar por lo menos a solucionarlo la propuesta licenciado es qué piensa al respecto Mauricio Ortiz y qué acciones puede tener claro que sí Juan José primero decirte que estoy absolutamente de acuerdo con tu preocupación y con la inquietud que tienes de trabajar en el combate del que puede ser el cáncer de este país y que representa buena parte de la frustración y la molestia de todos los ciudadanos que es el fenómeno de la corrupción nosotros no nos quedamos en la parte discursiva comentarte que hace poco más de un mes presentamos un paquete de reformas para crear un sistema estatal que combata que prevenga pero que sobre todo sancione con severidad a los actos de corrupción si me permites voy a explicarte en términos genéricos en qué consiste este paquete primero en hacer reformas a la constitución en qué sentido primero en la necesidad de establecer literalmente en la constitución que el sistema educativo en Querétaro tiene que promulgar por la construcción de una cultura de la legalidad en estas propias reformas a la constitución planteamos la necesidad de crear un SAR anticorrupción que se dedique única y exclusivamente a sustanciar expedientes para perseguir aquellos presuntos actos de corrupción planteamos la necesidad de crear un tribunal de justicia administrativa que sea un cuerpo colegiado integrado por tres miembros que verdaderamente aplique sanciones ejemplares tanto a los funcionarios públicos como a los particulares que pudieran participar en actos de corrupción en un acto de corrupción siempre hay sujetos activos y sujetos pasivos los sujetos activos son los funcionarios públicos que menosprecian la confianza popular que defraudan a la gente que les dio una responsabilidad que violan la ley o su espíritu y que eventualmente prohijan y llevan a cabo un acto de corrupción pero también están los sujetos pasivos aquellas personas físicas o morales que buscan encontrar un beneficio económico a través de ese acto de corrupción que está llevando a cabo el funcionario de curso que es lo que queremos que las sanciones de carácter administrativo se apliquen por igual a unos y otros por supuesto con distintos grados de responsabilidad que se hagan reformas al código penal en el estado de querétaro para que se tipifique con claridad cuáles son el tipo de actos que deben de ser considerados como corrupción durante muchos años por ejemplo se presentaba el tráfico de influencias sin que existiera la posibilidad de marcarlo dentro de un tipo penal y por tanto de sancionarlo con éxito tenemos que hacer algo más que presentar discursos para combatir la corrupción porque la corrupción no respeta afiliaciones político-partidistas no respeta condiciones económicas no respeta razas o religiones se presenta de manera indistinta y viene haciéndole un daño terrible a México no sólo por el costo económico que tiene todavía encima de eso lo más importante por la manera en que está destruyendo la credibilidad en las instituciones y si acabamos todos por no creer en las instituciones entonces no tendremos ningún camino ningún vehículo para seguir transformando a México gracias de igual forma queremos agradecer la compañía de Rubén Ramírez Solís eres el presidente de la asociación de taxistas Ricardo Flores Magón que también está esta tarde con nosotros adelante buenas tardes y agradeciendo la invitación licenciado gracias Rubén en el gremio tenemos varias inquietudes en las cuales ahorita se han desarrollado varias plataformas de competencia de transporte privado de transporte ejecutivo llámese Uber llámese Cabify en la cual va lesionando el patrimonio y la seguridad económica de nuestro gremio así mismo me gustaría saber su comentario cuáles son las acciones que se van a hacer con respecto a la seguridad que ya en algunos lados en algunas zonas de la ciudad impide el desarrollo de nuestra labor a ver hay dos cosas aquí o dos preguntas primero nosotros aprobamos una serie de reformas a la ley de movilidad para reconocer una realidad que es la presencia de este sistema de transporte público de carácter ejecutivo que ya venía operando y que difícilmente iba a detenerse ¿qué es lo que dijimos nosotros? bueno se tiene que dar un trato igualitario a todos los que oferten este servicio así que si a un taxi tradicional se le pide que cumpla con una revista con una revisión que tenga que llevar a cabo y cumplir ciertos requisitos pagar una licencia pues debe hacerse lo propio con el taxi de carácter ejecutivo no podemos permitir que uno funcione fuera de la legalidad y el otro no eventualmente ¿qué es lo que pienso? que no podemos permitir que se multiplique indiscriminadamente la presencia de estos taxis porque lo que está pasando en otras partes del mundo amigas y anillos es que está habiendo conflictos sociales graves por el crecimiento indiscriminado de estos servicios el gobierno el día de hoy cuenta con instrumentos a partir de la ley de movilidad para poner un tope al servicio es decir saber cuántos taxis realmente requiere el mercado y de qué manera va a ponerlos a disposición nosotros lo dijimos siempre los taxistas que llevan toda la vida dedicados al trabajo del volante deben de recibir el apoyo del gobierno para contar con las plataformas digitales que les permitan competir en igualdad de circunstancia con estos taxis ejecutivos es decir si existen las plataformas como Uber o como Cabify el gobierno debe de dar la asesoría y los recursos suficientes y necesarios para que los taxistas tradicionales cuenten también con ellos y en el tema de la seguridad si me permiten seguramente lo vamos a tocar un poco más adelante yo quisiera ampliar el comentario el comentario al respecto pero es un tema muy complicado en los estudios que nosotros tenemos es la principal preocupación de la sociedad queretana y creo que tenemos que hacer muchas cosas para atender Oscar Geil del Colegio de Ingenieros nos hace el favor también de estar con nosotros en este foro 360 haciéndole una pregunta ciudadana al diputado Mauricio Ortiz Proal en el marco de su primer informe de actividades adelante Oscar buenas tardes buenas noches buenas noches Oscar gracias por acompañarnos al contrario Mauricio muchísimas gracias por la invitación evidentemente nosotros como ingenieros civiles nuestra principal labor es hacer obra y en ese sentido estamos inmiscuidos en lo que es la obra pública y hoy recientemente estamos ya en el preámbulo prácticamente ya en la activación de la ley de anticorrupción nosotros en cierta forma estamos muy preocupados por la adjudicación de las obras de manera imparcial digo no imparcial no imparcial más bien y de la forma del proceso también de la ejecución y del proceso de la entrega de la obra prácticamente ver estas tres fases como la ley anticorrupción está evitando que se emitan actos anticorrupción corruptos para eso también nosotros hacemos una invitación y el poder ser parte si es que se llegara a ser dentro de esta ley el comité de participación ciudadana y como colegio de ingenieros civiles también estaría inmiscuidos sí efectivamente en lo que es el sistema integral de combate a la corrupción lo que queremos es crear un sistema una articulación de esfuerzos de diversas entidades públicas para que los resultados sean más importantes y en este sistema es fundamental y es prioritario la participación de la sociedad civil de nueva cuenta se tiene que construir un comité ciudadano con gente que cumpla ciertas características y requisitos gente de probada calidad personal de reconocimiento social que tenga un genuino y legítimo interés por combatir la corrupción para que se sume a la supervisión de todo lo que debe de acontecer sin duda alguna tenemos que llevar a cabo un criterio de máxima publicidad en lo que tiene que ver con todos los actos administrativos que se encuentran vinculados por ejemplo a la asignación de obra pública a la supervisión en la ejecución de esta pero también a la asignación de otro tipo de trámites administrativos a la contratación de bienes y servicios y lo que necesitamos eventualmente también es contar con usar anticorrupción que tenga el reconocimiento de la sociedad que no tenga ningún tipo de vinculación orgánica partido político alguno para que realmente haga su chamba ahora no podemos caernos del otro lado de la cama y lo digo con todo respeto de repente hacer una ley tan tan estricta que se detengan todos los procesos que tienen que acontecer porque finalmente necesitamos entender también que el ejercicio del gasto público es un elemento fundamental para el movimiento de la economía entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros y por eso lo presentamos así es poner a consideración de todos ustedes esta propuesta pero me parece fundamental que hagamos un esfuerzo genuino por sentar precedentes para que por ejemplo la obra pública se asigne con absoluta transparencia con claridad con criterios muy muy prísticos en donde se privilegie el interés de la sociedad en donde tengamos la posibilidad de asignar la obra a cualquier persona sin ningún tipo de privilegio o ventaja para nadie Oscar y lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a revisar el proyecto que tenemos para que lo enriquezca gracias diputado Mauricio Ortiz de igual forma tenemos el gusto de saludar el día de hoy Araceli Frías quien es que forma parte de la delegación estatal del Consejo Nacional de Personas de Talla Baja gracias buenas tardes buenas tardes bueno diputado yo quisiera preguntarle cómo va a reglamentar la iniciativa de ley que usted mismo impulsó respecto a las personas de Talla Baja y qué continuidad le va a dar mira más que reglamentar a lo que pretendemos nosotros hacer una reforma a la ley que combate y previene la discriminación en el estado de Querétaro para causar un objetivo muy loable que es considerar al asunto de la Talla Baja como un elemento que genera un principio de discriminación como tú sabes nos reunimos con algunos de ustedes con Laura para poder entender qué problema estaban padeciendo y comprendimos de manera muy clara que era muy injusto que en la ley que previene y combate la discriminación no fuera considerada la condición en la que se encontraba nos decía Laura Casados una dirigente de la organización donde milita nuestra amiga que era muy frustrante ir al médico y que eventualmente muchos doctores les dijeran a ellos que simple y sencillamente no tenían ningún problema médico que podían desarrollar todas esas actividades con normalidad y cuando platicas con ellos te dicen bueno a nosotros se nos complica a veces incluso caminar en calles muy concurridas no tenemos la posibilidad de alcanzar algunos objetos si no contamos con la ayuda de otra persona tener acceso a diversos servicios de carácter público como el propio transporte entonces lo que queremos es incorporar el concepto para que a partir de esto generemos una presión mayor para alcanzar un objetivo que es obligar a las autoridades municipales y a la autoridad estatal a que generen un programa de atención con ustedes en donde se desarrollen políticas públicas a partir de las cuales vayamos dotando de mejor infraestructura a la ciudad por ejemplo para atender sus requerimientos de igual forma nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde en este foro de expresión foro 360 del marco del primer informe de actividades de Mauricio Ortiz Proal nos hace el favor de estar con nosotros Luis Casados adelante buenas tardes gracias buenas noches ya gracias ¿cuál es su opinión sobre el transporte urbano? ¿cumple su función a lo referente a la accesibilidad? ¿qué piensa usted hacer para que el transporte público cumpla con su función social? no cumple me parece que pues es un hecho incontrovertible por parte de cualquier queretano que pueda desarrollar un juicio justo que lamentablemente las condiciones y la calidad en la que se encuentra el sistema de transporte público particularmente en su modalidad de camión dista mucho de ser el servicio que quisiéramos para los queretanes tenemos un transporte que lamentablemente no logró modernizarse desde hace muchos años yo también quiero decirle así porque de repente queremos culpar a la autoridad en turno de todas las condiciones o los problemas que se pueden enfrentar no, me parece que venimos arrastrando este problema desde hace mucho tiempo un sistema que obedeció a intereses distintos y no necesariamente a los intereses de procurar un mejor servicio a favor de la sociedad el día de hoy se presenta ya un proyecto de modernización que nace lo quiero decir a partir de una serie de reformas que hicimos nosotros a la ley de movilidad en donde obligamos al gobierno a construir un plan integral de transporte porque me parece que el tema de la movilidad no va a avanzar de manera suficiente si entre sus prioridades no logramos modernizar y transformar el sistema de transporte público es un sistema poco accesible ya no digamos para personas de talla pequeña para adultos mayores es un sistema además donde en algunos casos no me gustan las generalizaciones porque normalmente con ellas pagan justos por pecadores pero en donde en algunos casos los propios operadores por ejemplo no se detienen en las paradas cuando ven a personas que pudieran presentar una credencial para tener acceso a un precio inferior es un sistema que carece de modernidad alguna yo espero y hago votos de veras porque el esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno del estado sea exitoso porque lo merecen y lo necesitan los queretanos porque buena parte de nuestra calidad de vida va inmerso en ello el día de hoy ustedes lo pueden constatar ya los traslados que hacemos de una parte a otra sobre todo en la zona metropolitana de Querétaro pueden llevarte entre 30 y 40 minutos en horario normal y en hora pico puedes repasar la hora incluso para moverte de un punto a otro de la ciudad eso era inconcebible hace 10 años es una realidad ¿qué es lo que vamos a hacer? acompañar al gobierno en todo el marco jurídico que requieran que sea razonable y objetivo para alcanzar esa pretensión una pretensión que compartimos van a tener de parte nuestra toda la disposición para apoyarnos en las determinaciones que les permitan contar con los instrumentos para alcanzar este objetivo de la Universidad de León nos hace el favor de acompañarnos Alma Monzón buenas tardes buenas tardes Alma ¿podría decir cuáles son sus aspiraciones para cuando deje el cargo de diputado local? mira mis aspiraciones serán seguir sirviéndole a Querétaro yo creo que la confianza que otorgaron los ciudadanos en este caso en un servidor merece ser honrada con un compromiso de tiempo completo no me gusta estar pensando en aspiraciones distintas al cumplimiento de mis responsabilidades y yo no creo que haya mejor manera de construir un futuro promisorio que con un presente comprometido el día de hoy está empezando íntegramente en lo que tengo que hacer y lo que debo hacer como diputado y lo que sí quiero es ganarme la confianza de la gente para el día de mañana desde cualquier trinchera seguir sirviéndole a Querétaro ya las circunstancias los tiempos y los momentos dirán qué trinchera puede ser esta pero lo importante es no perder la convicción y el sentido colectivo que tenemos que arraigar entre nosotros más allá de cargos o de posiciones todos tenemos un compromiso muy importante para con Querétaro y Querétaro necesita hoy más que nunca particularmente la zona metropolitana de Querétaro está enfrentando una circunstancia muy muy compleja en donde necesita de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo no estoy pensando en particular qué es lo que pudiera pasar conmigo a partir de 2018 estoy más bien concentrado hasta el día de hoy en aprovechar esta inmerecida oportunidad que me han dado de servir la Querétaro desde el Congreso solestado gracias diputado Mauricio Ortiz Proal Ricardo Correa también se dio cita el día de hoy y es uno de los ciudadanos que nos acompaña y también quiere preguntarle en este foro de consulta de preguntas y respuestas de una interacción cara a cara con Mauricio Ortiz Proal diputado local adelante Ricardo muy buenas tardes gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches Ricardo mi pregunta va enfocada a esta temática que ha mantenido en redes sociales respecto a la ley anticorrupción vemos actualmente que hay un gobernador de su partido que se encuentra prófugo entonces la duda o la pregunta es ¿qué es lo que se piensa hacer desde su trinchera para evitar que eso suceda aquí en Querétaro? a ver a mí lo que me parece más destacado y agradezco mucho la pregunta es precisamente generar esta diferenciación miren los partidos políticos y más en los de carácter mayoritario confluimos muchos hombres y mujeres y yo no puedo hacerme responsable de la responsabilidad con la que actúan todos y cada uno de ellos lamento enormemente que se estén dando este tipo de sucesos sucesos además como decía que no son exclusivos del partido en el que milito la verdad es que la corrupción lamentablemente se presenta como un cáncer en donde participan hombres y mujeres de cualquier tipo de filiación política o condición económica ¿qué es lo que queremos? generar un andamiaje institucional para que superemos la frustración generalizada de la sociedad que ve que todas estas cosas pasan y que lo más grave es que no pasa nada por eso a mí me llena de orgullo que en la administración actual que preside el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se haya tomado la determinación entre otras cosas de suspender los derechos partidistas de este sujeto y si se tuviera que hacer con otros que se haga la brevedad sin embargo no podemos quedarnos ahí porque la sanción que está esperando la sociedad es no que se le quiten los derechos políticos a alguien lo que quiere la gente es que se establezcan sanciones ejemplares en este caso y en otro seguramente la privación de la libertad para que podamos sentar precedentes para que podamos recuperar la confianza de la sociedad para que podamos darnos cuenta que si no combatimos oiga la corrupción la corrupción va a acabar con este país esa es mi impresión y con todo gusto me haré siempre responsable de mis hechos y de mis dichos por eso comparto plenamente la necesidad de crear un sistema que nos permita empezar a hacer que las cosas sucedan porque el día de hoy no existen los incentivos o las condiciones jurídicas para que muchas veces estas persecuciones o estas sanciones lleguen a buen término Gracias diputado Mauricio Ortiz Proal de igual forma tengo el gusto de saludar el día de hoy y además que todos nos vamos a escuchar a Levi Barragán y es presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y escritoras en la delegación Querétaro Levi buenas tardes Buenas tardes Gracias Levi Mauricio dos inquietudes Sí El tema de la corrupción es insostenible tú lo sabes insisto en la pregunta del compañero Sí ¿Cómo le van a hacer para que este sistema tenga dientes y verdaderamente el fiscal anticorrupción no se corrompa con el tiempo o bajo determinadas circunstancias? Ok Y dos El tema de alerta de género y feminicidios para combatir o disminuir en la medida de lo posible los feminicidios ¿Qué van a hacer al respecto? Porque tal parece que es cuando se dan determinadas circunstancias entonces se emite la alerta de género ¿No debería de ser esta una cultura permanente? ¿Estar trabajando de manera permanente en este tema? A ver la primera respuesta me parece que la preocupación más importante de las propuestas que estamos presentando es que se establezcan requisitos muy muy importantes para garantizar en la medida de lo posible la honorabilidad la imparcialidad y la seriedad de quien ve encabezar estos esfuerzos de lucha contra la corrupción Absoluta seguridad de que no vaya a ser corrompido no podemos tenerla pero si tenemos a ciudadanos ejemplares si tenemos a ciudadanos comprometidos si dejamos que los partidos se alejen de una decisión que tenga que obedecer a una visión que piense en la respuesta que se le tiene que dar a la sociedad yo creo que vamos a encontrar hombres y mujeres de sobra capacitados y determinados para encabezar estos esfuerzos ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que esta fiscalía se cree con una capacidad de autonomía técnica y operativa importante ¿Qué es lo que queremos? Que el nombramiento dependa de la construcción de una mayoría calificada en el Congreso ¿Qué es esto? Dos terceras partes de los integrantes presentes en este cuerpo colegiado ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber la confluencia de distintas fuerzas políticas para garantizar que ningún partido busque quedarse en la nominación con algún fiscal ad hoc o a modo me parece que eso es fundamental pero sobre todo hay que recomponer el marco jurídico y legal para que las sanciones sean severas en el proyecto que nosotros presentamos estamos pensando primero que además de las sanciones administrativas se establezcan sanciones penales ejemplares la necesidad de resarcir económicamente el daño que se haya generado al erario público porque es dinero de todo el pueblo y segundo la posibilidad de establecer sanciones de privación de la libertad muy importantes para que la gente que esté vinculada a este tipo de actos puede estar hasta 7 o 10 años en la cárcel me parece que es fundamental que tenemos que trabajar en esta sintonía y segundo en el asunto de la alerta de género nosotros hemos combinado al gobierno del estado a actuar con absoluta responsabilidad a partir del principio rector de las actividades que se generaron me parece que es indispensable entender entre otras cosas que tenemos que reconocer qué cosas o problemas están pasando en Querétaro por eso entonces si se está presentando este problema hay que reconocerlo hay que activar la alerta hay que iniciar los protocolos que ya existen y hay que buscar culminar en la sociedad un llamamiento para que todos nos ayuden a que no se presenten este tipo de violencias seguimos teniendo un problema en materia de equidad de género muy grave todavía más allá de que tenemos un congreso que históricamente tiene una mayoría de mujeres no había habido un congreso en la historia de este país a nivel local o federal que tenga esa condición me parece que en Querétaro estamos todavía lejos de haber generado las condiciones las leyes los marcos las adecuaciones que nos permitan garantizar el respeto que debe de tener en la incorporación de la mujer queretana en la vida pública política y social de Querétaro El presidente del comercio establecido aquí en el centro histórico de Querétaro Alfonso González nos hace el favor de acompañarnos también el día de hoy y expone así su pregunta al diputado Mauricio Ortiz Proal Hola Mauricio buenas noches buenas noches a todos agradecerte la invitación y ojalá se hagan más este tipo de eventos Mauricio Tengo dos temas Mauricio que la verdad nos tienen muy preocupados en el centro uno es preguntarte cómo es que ustedes como diputados o cómo podrían ayudarnos hoy vemos obras en el centro a diestra y siniestra cambian un jardín que nadie pidió ponen una obra en la UAC que creo que también nadie pidió no quiero decir que estén bien o estén mal Mauricio pero me parece que hoy hay prioridades donde se deben gastar los recursos municipales o estatales y creo que hay dinero que se está destinando a obras que creo que no nos dejan nada ahorita teniendo otras prioridades mi pregunta específica es Mauricio yo tuve reuniones con la señorita Romi en gobierno municipal y lo que nos dicen es es que el dinero ya viene etiquetado y ese es el argumento que nos dan y nos dicen es que si no lo tomamos nosotros lo va a tomar otra persona o se lo regresan a la federación cómo es que etiquetan los dineros Mauricio y cómo el ciudadano podría intervenir para que el dinero llegue para las necesidades que tenemos como ciudadanos esa es una y la otra Mauricio hoy en el centro histórico estamos padeciendo una delincuencia impresionante hoy diario agarramos a alguien robando en el centro en el mercado Escobedo hace algunos años era la faldera que se entraba al negocio y te robaba una prenda escondida en su ropa hoy no hoy ya tenemos asaltos a mano armada este acabo de ver que el alcalde tuvo un foro con expertos en tema de seguridad para meter otra estrategia me parece que hay cosas básicas Mauricio que se tendrían que hacer platicamos con el presidente de hoteles boutique y nos decía que varios delincuentes que han agarrado en Querétaro se hospedan en hostales y en hoteles muy baratos y resulta que cuando los agarran se dan cuenta que estuvieron hospedados ahí dos tres cuatro días planeando el robo que van a ejecutar traen no se hacen revisiones aquí en Querétaro pueden dar un coche con videos polarizados y no lo paran pueden dar un coche sin verificación y no lo paran un coche sin una placa y no lo paran entonces yo creo que hay acciones básicas Mauricio que se podrían empezar a ejecutar para poder inhibir la delincuencia Mauricio o de qué manera hoy nos dicen que llegan 40 familias de ahora a vivir a Querétaro mucha gente el 70% llega a rentar Mauricio hoy los dueños que rentan o que rentamos una propiedad pues la rentas a un extraño no sabes de dónde viene y si te dice que viene del DF o de Guadalajara o de Morelia se lo crees bueno habría que de qué manera desde tu trinchera Mauricio se podría regular todos los temas que te estoy comentando para poder inhibir la delincuencia Mauricio porque en el centro la verdad es que estamos muy preocupados todos los días gracias gracias Poncho a ver primero el problema de las obras públicas yo les quiero platicar la experiencia que nosotros tuvimos es bien complicado llevar a cabo o ejecutar una obra pública que deje satisfechas a la totalidad de la gente siempre habrá opiniones o puntos de vista acerca de la conveniencia o inconveniencia de una obra pública de la posibilidad de haber privilegiado una frente a la necesidad de otra a mí sí me parece que el mejor antídoto para tratar de conciliar la mayor cantidad de voluntades en torno a lo que se presenta se pretende hacer en materia de obra pública es socializando las cosas a nosotros nos ocurrió una enseñanza que aprendimos y que tú conoces muy bien cuando quisimos formando parte del gobierno que encabezaba Roberto Loyola de intervenir el Jardín Guerrero se planteó un proyecto donde la fuente del jardín pues desaparecía y finalmente se iba a hacer otro tipo de infraestructura y finalmente mucha gente estuvo de manera reiterada buscando en ese momento al alcalde y a diversos funcionarios para manifestarnos su molestia su enojo su frustración y sus deseos de que permaneciera la fuente bueno finalmente se recompuso el proyecto la fuente permaneció ahí y creo yo que se logró intervenir el jardín para estar en mi muy humilde punto de vista en mejores condiciones a como estaba antes y lo digo así porque aquí pues es un asunto de percepciones o de opiniones es muy difícil ganarle a la gente hay gente que puede ver las cosas de una manera otros la vemos de otra me parece que en el grado en que socialicen más las cosas va a ser más fácil que la gente entienda qué es lo que están pretendiendo y que eventualmente estas pretensiones puedan lograr la comprensión y el acompañamiento de la sociedad es la única forma que yo veo que yo identifico para que las cosas sucedan de otra manera y particularmente en el centro histórico que es un lugar extraordinariamente bello en cualquier intervención es muy delicada porque tenemos que conservar su sentido histórico y muchas veces sentido histórico va también en consonancia con la imagen de antigüedad que tenemos que darle al espacio y entrar al tema de la seguridad pública si me permiten aquí sí detenernos este es el tema más complicado que tenemos en el estado de Querétaro y tenemos que empezar por reconocer las cosas así lo ha dicho el gobernador del estado y yo me sumo a esa determinación tenemos que empezar por reconocer las cosas para buscar encararlas con mayor éxito en el tema de la seguridad también hay que decirlo como es no hay una varita mágica lo que necesitamos es establecer programas preventivos en donde realmente se motive a la gente a participar para que podamos cada día ser más los que estemos desarrollando alguna función que nos permita evitar actos directivos aquí tendremos que revisar el marco jurídico porque el marco jurídico no es adecuado para prevenir muchas cosas particularmente les hablo de los fenómenos de pandillerismo y vandalismo que están asolando zonas muy importantes de la ciudad del municipio de Querétaro en Santa Rosa Jauregui en zonas de Pigmenio González de Carrillo se presentan estos fenómenos y de acuerdo a como está construido el marco jurídico las policías los hombres y las mujeres que laboran en los cuerpos policíacos no quieren intervenir porque pueden acabar perdiendo la vida y porque una intervención por ejemplo con un arma de fuego puede acabar suponiéndoles ya no digamos el despido o la pérdida del empleo sino incluso la propia libertad tenemos un sistema muy injusto tenemos que darle desde mi muy humilde punto de vista más fuerza y más capacidad de acción a nuestras policías tenemos que acompañarlos de una manera más diligente tenemos que construir un sistema de seguridad social mínimo para demostrarles con actos concretos la solidaridad y el respeto que tenemos por su esfuerzo y tenemos que establecer estrategias más inteligentes porque por ejemplo lo digo con todo respeto pero contratar un helicóptero por millones de pesos me parece que no es la manera más adecuada de fortalecer una estrategia exitosa en materia de seguridad necesitamos más policías pero necesitamos más videocámaras lo hemos manifestado de manera reiterada aquí en este pleno en esta tribuna hagamos un esfuerzo se lo hemos dicho a los gobiernos para poder poner un verdadero sistema de videovigilancia como el que existe paradójicamente en la ciudad de México la ciudad de México que por supuesto tiene un mapa delictivo muy complejo muy muy complejo ¿por qué? pues porque es una ciudad donde confluen muchos millones de gentes la verdad es que ha logrado construir un sistema de videovigilancia que le permite al menos de manera exitosa muchas veces identificar un acto delictivo y perseguir al responsable in situ para detenerlo y esto combate amigas y amigos la opinión de la impunidad que es otra cosa que le acera terriblemente la confianza ciudadana en el gobierno y en la autoridad entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que haya más cámaras de videovigilancia yo a veces no veo que se esté haciendo yo sé que es complejo y no quisiera aquí emitir un juicio de valor una crítica absolutamente subjetiva porque he estado del otro lado de la barandilla y es bien complicado cuando se está del otro lado de la barandilla se entiende la dimensión de los problemas y cuando se tienen pocos recursos de veras a veces se quisieran hacer muchas cosas y lamentablemente no hay condiciones para hacerlo pero yo sí quiero invitarlos a que hagamos un esfuerzo conjunto con la autoridad para que encaremos todos el problema de la seguridad porque en mi muy humilde punto de vista también el problema no se trata nada más de más policías y mejor armados en muchos casos es un verdadero problema también social el caso de las pandillas y de los vándalos cuando la policía va a detenerlos son las propias familias de estos muchachos los que intervienen para que no puedan ser detenidos son los que agreden a los policías las propias personas que viven en las zonas que padecen esta incidencia entonces me parece que lo que tenemos que hacer es articular un programa integral de seguridad que pueda ser convenientemente evaluado traer a gente que pudiera conocer más de la materia eso también lo quiero decir de repente veo que los esfuerzos han sido planos a lo largo de casi 15 o 20 años igual y conviene traer a alguien más que ha enfrentado condiciones distintas para que podamos construir políticas públicas más atrevidas yo pienso incluso en la posibilidad de articular eventualmente algún grupo de reacción inmediata policías que cuenten con las condiciones para intervenir ante sucesos más violentos con mayor efectividad y que podamos entonces ir reaccionando e ir disminuyendo la presencia de los fenómenos delictivos que efectivamente están haciendo perder la percepción de la autoridad en torno a la seguridad y la tranquilidad en Querétaro de igual forma está con nosotros hoy Emanuel el Ratón Colchado él representa la cuestión deportiva y también se hace presente en este Ford 360 ¿qué tal? buenas noches a todos gracias por la invitación gracias a ti Emanuel primero que nada yo hablo no solo por mí sino por todos los deportistas México Querétaro todo ya que hay muchos talentos que hay muchos talentos en México en Querétaro bastante bastante talento ya sea en en todo tipo de deportes entonces la mayoría de deportistas se ha quedado como a la mitad por lo mismo de que no ha habido recurso económico apoyo mi pregunta es ¿qué es lo que está haciendo el PRI y usted como diputado para fomentar el deporte? Mira me parece que el deporte es una de las salidas más inteligentes a la rearticulación social que tenemos que buscar llevar a cabo el deporte el deporte no es solo la posibilidad de llevar a cabo una actividad productiva sino esencialmente la posibilidad de dejar fuera de nuestros jóvenes y nuestros niños la vinculación a actividades ociosas que eventualmente nos van a llevar a más de uno de ellos a vincularse a diversas acciones de carácter delictivo creo que en Querétaro tenemos que hacer todavía mucho más por masificar la práctica del deporte la propia práctica de la activación física que no necesariamente es deporte y particularmente tenemos que desarrollar un plan integral para apoyar a los deportistas de alto rendimiento como es el caso de Manuel permítanme platicarles un poco su historia porque creo que vale la pena y es parte de esas historias de éxito que desde mi punto de mi instruiblemente explican por qué las cosas en Querétaro pese a que tenemos muchos retos y desafíos y problemas son muy generosas Emanuel es un chavo que contra viento y marea ha buscado prepararse y desarrollar el deporte del boxeo él vive en Guimilpan y todos los días viene aquí hasta la ciudad de Querétaro con muy escasos recursos a prepararse todas las noches trabaja en un taller mecánico y tuve la oportunidad de conocerlo en el municipio de Guimilpan a partir de que le otorgaron un premio un reconocimiento a su esfuerzo a su capacidad de salir adelante me parece que tenemos que multiplicar estas historias y tenemos que acompañarlas para que concluyan de manera exitosa porque sería muy triste que el día de mañana por cuestiones personales gente como Emanuel dejara de practicar el deporte ¿qué es lo que tenemos que hacer? otorgarle más recursos efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo para de nueva cuenta reorientar el gasto público y privilegiar el apoyo a proyectos como el que representa Emanuel tenemos que disminuir el gasto corriente de los funcionarios públicos tenemos que pensar en hacer más con menos aunque parezca difícil decirlo así porque de otra manera no vamos a alcanzar a apoyar a los deportistas que lo merecen pero además de esto creo que tenemos que buscar hacer sinergia con la sociedad civil para que la gente que preside organismos que quieren apoyar proyectos como este sepan que Emanuel está ahí que Emanuel existe porque a veces la ausencia de información hace muchas veces que cuando queremos ayudar en una causa simple y sencillamente no podamos identificar ese proyecto que nos motive a hacerlo entonces creo que tenemos que buscar también que esta sinergia se haga cada día más sólida y más representativa más importante en particular nosotros Emanuel como tú lo sabes venimos apoyando humildemente a quienes desarrollan diversas actividades deportivas queremos que se masifique la realización del deporte vemos en el deporte un lugar extraordinario para poder desarrollar las mejores cualidades del ser humano gracias diputado de igual forma es un gusto el poder saludar el día de hoy a un muy reconocido catedrático de nuestro estado queretano el doctor César Lachira nos hace el favor de acompañarnos y también manifiesta sus preguntas a Mauricio Ortiz Proal en este foro 360 en el marco del primer informe de actividades muy buenas noches buenas noches gracias Mauricio por la invitación gracias a usted pregunto en tu agenda legislativa habrá alguna iniciativa de ley en la cual se limite a los presidentes municipales y al gobernador la temporalidad de las concesiones de los servicios toda vez que por el tiempo con que se están haciendo comprometen a las futuras administraciones en decisiones que ellos no han tomado mire maestro me parece que tenemos que analizar efectivamente cuál es el marco jurídico que regula la emisión de las concesiones hay que entender también en honor a la verdad que hay algunas de ellas que por su naturaleza que por las inversiones que representan es difícil que se gesten si sólo se garantice en su durabilidad a través de tres años de duración en particular yo sí creo y tomando el ejemplo lo quiero decir con claridad del asunto que tiene que ver con el sistema de recolección y depósito de residuos sólidos que lo que tenemos que hacer es garantizar que los requisitos que establecen estos títulos de concesiones realmente se cumplan es verdaderamente lamentable ver al menos desde mi humilde punto de vista cómo se ha deteriorado la calidad con la que se venía prestando un servicio que funcionaba de manera muy regular en donde al menos cuando nosotros estuvimos en el gobierno los trabajadores del sistema de limpia y de recolección de la basura eran los trabajadores más comprometidos eran además los trabajadores que recibían los sueldos más escasos y eran los trabajadores que tenían una mayor antigüedad o longevidad en lo que hacían ahí conocimos gente que llevaba 20 30 o 40 años entregándole su vida entera a la ciudad en un trabajo que habían aprendido a querer con un enorme cariño y que se habían ganado el reconocimiento de la gente para la que trabajaba el día de hoy tenemos un sistema nuevo yo hago votos para que ese sistema funcione hay muchos de estos trabajadores que decidieron enlistarse en este nuevo sistema pero lo que sí vamos a hacer por ejemplo es luchar para que se respete el contenido de los títulos de concesión en ese título de concesión se señala de manera muy clara que no se va a permitir bajo ninguna circunstancia que se reduzca la calidad con la que se preste el servicio desde nuestro humilde punto de vista la calidad va intrínsecamente ligada a la frecuencia con la que se recoge la basura por eso lo que estamos pidiendo de manera acomedida y responsable es simple y sencillamente que se garantice el cumplimiento de esos requisitos que se recoja la basura de manera diaria porque hay mucha gente cuyas viviendas no les permiten depositar o guardar la basura por tres días la están sacando a la calle y eso está generando focos infecciosos importantes entonces me parece que hay que revisarlo profesor pero le faltaría la verdad si le dijera que podríamos establecer muchas de estas concesiones si la durabilidad con la que se ofertan fuera tan solo de tres o seis años habría muchos proyectos de estos que estarían frustrados la propia creación de estacionamiento nosotros lo vimos también y la gente que quería invertir dinero en esos proyectos te pedía eventualmente que les permitieras eventualmente exponenciar o explotar el servicio por ocho diez o quince años más que la durabilidad de la concesión yo ponía atención en el respeto a todos y cada uno de los requisitos que se establecieron para que estas se emitieran gracias diputado de igual forma Sandra Villanueva de discapacidad en movimiento nos hace el favor de acompañarnos y de igual forma vuelvo a recordarles tratar de ser muy precisos tanto en las preguntas como en las respuestas para que respetemos el tiempo de todos los que nos hacen el favor de acompañarnos Sandra buenas noches adelante buenas noches gracias por invitarme al contrario gracias a ti bueno mi pregunta es básica en relación a las personas con discapacidad cuáles han sido los avances y al igual que la señorita Naceli mencionó el transporte que es el transporte para personas con discapacidad la inclusión también que se ha hecho por la inclusión y pues también quisiera yo hacer un punto en relación a legislar en materia de multas para todas esas personas que no respetan los espacios de personas con discapacidad asimismo que se vigilen las construcciones en relación a rampas elevadores etcétera porque en la mayoría de la ciudad no hay esos espacios no se respetan no hay nada que se ha hecho yo tuve el gusto de trabajar con usted en algún momento en la administración pasada en la campaña de yo respeto pero pues ahí se quedó ya no hay más ¿verdad? y si necesitamos que se haga más conciencia porque nadie está exento de ser una persona con discapacidad por supuesto gracias a ver me parece que lo que hace falta es que establezcamos eficientes mecanismos de supervisión para que lo que mandatan las leyes ocurra y pase efectivamente hay una serie de condicionantes en los reglamentos por ejemplo de construcción en buena parte de los municipios en Querétaro para que buena parte de las obras que se hagan consideren estos principios que es lo que acaba pasando que mucha gente no los no los considera y finalmente se llevan a cabo y se levantan las construcciones y cuando son una realidad lo que va de por medio es el pago de una multa en el mejor de los casos y la necesidad de reconocer que ya que ya hay una parte de la infraestructura urbana que tiene que de alguna otra manera utilizarse nosotros queremos apostarle a que hubiera una verdadera campaña de concientización en este tema también para poder hacer equipo con la gente miren estamos a punto de preparar una iniciativa de ley para obligar a los gobiernos a que un porcentaje importante de su publicidad vaya a campañas que generen sentido y prevención social nos frustra mucho ver que todos los gobiernos los de hoy y los de antes sin importar su símbolo político se dedican eventualmente a compartir con la sociedad las obras públicas que hacen fotos de sus puentes mensajes sin sentido cuando hay tantos temas como este en donde lo que tenemos que hacer es ocupar los tiempos que tienen los gobiernos en los medios de comunicación para poder levantar el sentido social de las queretanas y los queretanos creo que tenemos que hacerlo ahí vamos a revisar la legislación Sandra porque de nueva cuenta me parece que es una legislación que carece de dientes de nueva cuenta cuando tú ves el tratamiento que tienen los grupos vulnerables están muy bien identificados saben qué necesidades tienen se establecen protocolos procedimientos cuando buscas encontrar quién es el responsable de que las cosas sucedan y cuáles son las sanciones ante el cumplimiento de esa responsabilidad ya no hay nada ya no hay nada entonces lo que necesitamos es que nos ayuden ustedes a revisar la legislación para que podamos promover juntos las reformas que nos permitan alcanzar los objetivos que realmente le dieron sentido a esas reformas de otra manera estaremos siempre bordando en el imaginario y es muy frustrante particularmente como tú dices para gente como ustedes que todos los días enfrenta condiciones extraordinariamente complejos ¿por qué? porque no hay infraestructura en la ciudad y en el estado para recibirlos como se debiera y en materia del transporte público sí les puedo decir eventualmente que el proceso de modernización está contemplando la necesidad de que las nuevas unidades o vehículos del transporte entre otras cosas le den facilidades a personas con discapacidades para poder acceder y salir de ellos y me parece que es un avance fundamental están construyendo algunos carriles confinados y estoy hasta lo que sé viendo que se construyerán algunas estaciones donde va a ser mucho más fácil el acceso para las personas que estén en alguna condición diferencial Gracias diputado el día de hoy estamos realizando un ejercicio ciudadano completamente diferente en el cual a través de estas cámaras de estos micrófonos el diputado Mauricio Ortiz Proal puede interactuar de cara a cara con los ciudadanos con una serie de preguntas que 25 ciudadanos han realizado el día de hoy es como les presentamos también el avance en este trabajo legislativo a lo largo de un poco más de un año de Mauricio Ortiz Proal diputado local de igual forma Ana Caterina Castrejón tiene una pregunta el día de hoy para Mauricio Ortiz Proal Hola buenas noches licenciado Martizo Mauricio Ortiz Proal saludo a todos los presentes el día de hoy lo acompañan su esposa y sus tres hijos como padre de familia y como esposo cuáles son los valores que conducen sus acciones son estos los mismos valores con los que ha llevado a cabo su labor como diputado local Sí bueno a mí me parece que la parte fundamental de cualquiera de nosotros es la parte que nos caracteriza como seres humanos lo único seguro de los cargos públicos es que uno los va a dejar que son absolutamente fatuos y momentáneos y lo que al final es con lo que uno se queda es con la familia es con lo que uno arranca y con lo que uno se va y en particular bueno yo creo que todos ustedes y nosotros encontramos en nuestra familia la razón principal de todos nuestros esfuerzos cuando uno tiene la bendición o el privilegio de ser padre que me imagino que pasa en una inmensa mayoría de los aquí presentes seguramente no en todos pues encuentra uno en sus hijos la razón de ser de buena parte el espíritu transformador que quiere uno caracterizarlos en síntesis yo lo que trato es de esforzarme todos los días en el límite de mis fuerzas para poder entregarles a mis hijos un mejor querétaro el que le me legaron mis padres me parece que esa es mi responsabilidad fundamental trabajar para que cosas importantes sucedan aunque no se den de manera inmediata porque habrá muchos esfuerzos donde los resultados no los vamos a acabar de ver necesariamente nosotros el día de hoy José Luis de Bici a bordo nos hace el favor de acompañarnos y quiero dejar una situación muy muy en claro son 25 ciudadanos los que el día de hoy hacen un ejercicio que jamás se había realizado 25 ciudadanos al azar 25 ciudadanos sin filas partidistas 25 ciudadanos que como tú y como yo quieren saber cómo es que ha trabajado el diputado Mauricio Ortiz Peroal Gracias Buenas noches José Luis Diputado un saludo a todos y a todas hemos iniciado el trabajo en Querétaro ya hace algún tiempo entre ciudadanía y autoridades tanto que muchos estados alrededor del país nos miran y preguntan qué estamos haciendo y cómo hemos hecho trabajo en áreas naturales protegidas movilidad no motorizada accesibilidad equidad participación ciudadana en la cual hay gente importantísima que trabaja en todo el país cambio climático pero cuándo veremos congruencia a través del actuar y las políticas públicas lo que llamamos nosotros cuando empezamos a romper nuestros propios paradigmas Sí, a ver me parece y lo quiero decir como lo veo que si bien es cierto hay muchas cosas caminando no podemos sentir los satisfechos de lo que se ha construido con antelación Querétaro es un proyecto social que requiere de una constante y permanente renovación de un esfuerzo que tiene que ir cada día a más en ese sentido por ejemplo hemos trabajado contigo en los temas que tienen que ver con la movilidad tú eres un convencido de la utilización y la capacidad de movernos en la bicicleta por ejemplo pues aquí en Querétaro ahí está tu casco y seguramente pues llegaste aquí en bicicleta cosa que me da mucho gusto ¿Qué es lo que necesitamos por ejemplo en ese tema? Pues poder tener la posibilidad de construir un sistema integral que le permita a muchos otros queretanos dejar el vehículo a un lado y subirse a la bicicleta para utilizarla de manera permanente y diaria ¿Por qué no lo hacen muchos? Pues porque no es seguro tú lo has visto ¿No? El día de hoy moverte en Querétaro en bicicleta pues requiere la asunción de un riesgo natural ¿Qué es lo que necesitamos crear este sistema integral? Por eso cuando escuchamos que el gobierno municipal y el gobierno del estado estaban trabajando en la implementación de un recurso importante para fortalecer este sistema de ciclovías lo vimos con enorme agrado pero queremos ciclovías que no tengan tan solo un sentido recreativo que es importante o sea no solo que sirvan para que el día de mañana vaya uno con sus hijos a pasear en ellas no que sirvan para que la gente se traslade a sus lugares de trabajo a sus escuelas que se mueva de manera cotidiana y que con esto podamos como se dice coloquialmente matar muchos pájaros de un solo tiro que empecemos a dejar vehículos a un lado que podamos estar en mejor condición física y que podamos propagar en la zona metropolitana de Querétaro que podemos movernos a través de medios de transporte que son más amigables con el medio ambiente entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? efectivamente ser congruentes tratar de corresponder los dichos con los hechos por eso bueno pues es importante que en el grado en que se vayan creando estas políticas nosotros las procuremos nosotros formemos parte activa de ellas y con el ejemplo busquemos replicarlas de igual forma el día de hoy está con nosotros Erick García el descatedrático y nos hace el favor también de exponer su pregunta buenas noches adelante Erick gracias Mauricio gracias a ti bueno más que una pregunta también es un recordatorio contigo en el compromiso y agradecimiento que has asistido a nuestra institución para ver los temas de un proyecto que hemos platicado en la escuela sobre apostar a una educación de calidad en el compromiso con los docentes y las instituciones que nos dedicamos a esta situación no sé si recuerdas que platicamos esta situación en la escuela el acercamiento que tuviste que te agradezco mucho con los muchachos y en donde había ese compromiso tuyo hacia los compañeros para que estos tuvieran oportunidades cuando egresaban y también con los docentes dar una capacitación a estos mismos porque si bien es cierto que hablamos de temas de corrupción de que no existe confianza en la ley en las instituciones en los servidores públicos y cultura con las personas con discapacidad de igualdad de género todo esto es producto de una cultura si nos estamos quejando nosotros en este momento de la corrupción y de todos los problemas pues la única manera de eliminarlo es teniendo una educación eficiente porque entonces estamos revelando que la educación que estamos impartiendo está mal y tenemos que cortar de raíz ese problema el proyecto que habíamos platicado alguna vez contigo era ese sobre ese compromiso en relación también a lo de las penas en la seguridad que es un tema muy importante que también se tocó ahí de que la pena ahora ya no era preventiva ni correctiva por los derechos humanos que se le dan incluso a los a los delincuentes no tocando el tema de la inseguridad y realmente es ver qué pasa con ese proyecto gracias sí a ver me parece que tenemos que trabajar en distintas vertientes primero comentarles que en los próximos días habremos de presentar en una rueda de prensa un paquete de reformas que van a acompañar el posicionamiento que va a tener el PRI de cara a la aprobación de la próxima ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el próximo año en este paquete lo que estamos buscando es establecer incentivos fiscales para aquellas empresas que privilegien la contratación de jóvenes y de algunos otros grupos discriminados o vulnerados particularmente adultos mayores me parece que si el gobierno no hace un esfuerzo por reconocer aquellas entidades económicas para que encuentren un incentivo claro materializable y puedan apoyar este tipo de políticas difícilmente vamos a tener los resultados que queremos y por otro lado comentarte que efectivamente bueno trabajamos aquí los meses pasados en la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que muchos de ustedes que son abogados comprenderán todavía con más precisión que un servidor un sistema de corte acusatorio y adversarial que incorpore el criterio de la oralidad para tratar de darle la mayor celeridad a la conclusión de los procedimientos un sistema que pone énfasis en la defensa a los derechos de las víctimas y esto representa un gran reto porque efectivamente de manera inmediata habrá algunos delincuentes que a partir de los derechos o la protección que les dé el nuevo sistema pudieran estar burlando incluso la posibilidad de ir directamente a la cárcel pese a que cometan delitos graves ¿qué es lo que tenemos que hacer? me parece que tenemos que redoblar el esfuerzo reitero para que estas cosas se multipliquen nosotros vamos a hacer lo propio desde la legislación pero lo que necesitamos de nueva cuenta es llamar al auxilio y a la comprensión de la sociedad civil para que se privilegie por ejemplo la contratación de estos grupos vulnerables para que se entienda la enorme frustración que sienten los jóvenes que concluyen una preparación universitaria y que salen a un mercado laboral sin poder encontrar las oportunidades mínimas que requieren que tienen que irse fuera de Querétaro en el mejor de los casos y fuera de México en muchos otros casos me parece que no podemos permitir que esas historias se repitan y lo que vamos a hacer desde aquí es revisar el marco jurídico para poder adecuarlo adaptarlo modernizarlo y ponerlo ad hoc para que genere las mejores condiciones para que esto pase sin embargo no puedo yo mentir no es un esfuerzo que competa única y exclusivamente al poder legislativo me parece que es un esfuerzo que tiene que venir acompañado de políticas públicas que tendrá que implementar la federación el estado y los municipios para que realmente empecemos a ver diferencias gracias diputado estamos llegando prácticamente ya al final de este ejercicio estamos a muy pocas preguntas y de igual forma el día de hoy Fabián Camacho representando a la Cámara Nacional de Comercio la Canaco está con nosotros Fabián adelante te escucho buenas noches Mauricio muchas gracias por la invitación a nombre de la Cámara de Comercio buenas noches a todas y todos hay un tema particular que nos ocupa a los empresarios y comerciantes tiene que ver con la informalidad de acuerdo a los datos que tenemos una de cada tres unidades de negocio está en la informalidad y esto además de representar una desventaja competitiva también representa una debilidad institucional y al no estar registrado estos negocios difícilmente se les puede controlar y probablemente también representa un foco de inseguridad lo cierto es que no es responsabilidad de aquellos ciudadanos que en su legítimo derecho por tener una fuente de ingreso lo hacen de esta manera ¿qué está haciendo el grupo legislativo del PRI a propósito de esta agenda para poder generar más incentivos que más empresas le apuestan a la formalidad y fortalecer cada vez nuestro mercado? Mira a ver el tema es esencialmente un tema de carácter federal que tiene que ver con la incorporación de más mexicanas y mexicanos al sistema fiscal yo sí creo que se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años para combatirla con un costo político no menor y permítanme nada más simple y sencillamente dimensionar el tamaño del esfuerzo que se ha hecho en estos cuatro años del gobierno federal se han creado formalmente reconocidos ante el IMSS dos millones de empleos frente a 500 mil empleos que se crearon en el mismo periodo de la administración pasada ¿a qué obedece esta diferencia pese a que el crecimiento económico ha sido magro o reducido esencialmente a eso a que a partir de una reforma fiscal que no gustó a muchos se ha tenido que venir incorporando más y más gente al sistema fiscal es un tema complejo yo lo quiero decir como lo veo y sí creo que tenemos que seguir avanzando en el combate a la informalidad tenemos que establecer incentivos para que aquellos que desarrollan actividades fuera del sistema fiscal encuentren razones para incorporarse en él como la posibilidad de acceder a créditos de gozar de políticas públicas que los apoyen que les permitan atender diversas necesidades pero no podemos cesar en el esfuerzo porque ahora es paradójico y contradictorio antes nos quejábamos mucho los que participaban en el sistema fiscal como es el caso de todos ustedes de manera regular de por qué nada más eran unos cuantos los que mantenían el sistema y ahora bueno los muchos que no participaban en él y que a partir de una reforma que los obliga a hacer los están organizando para generar una presión importante y evitar que esta reforma se consolide en lo particular creo que tenemos que combatir la informalidad porque de otra manera no vamos a tener nunca los recursos que necesitamos para poder implementar las transformaciones que realmente requiere el país y lo que sí te puedo decir es que aquí estamos tratando de generar condiciones para que la economía queretana siga creciendo que es una economía que tiene una lógica particularmente importante de veras a veces no dimensionamos lo que aquí ha construido la gente con un enorme esfuerzo una economía que pese a un escenario internacional muy adverso y muy complejo crece a tasas de 4 o 5% que ha logrado estar creciendo de manera sostenida a tasas de 8 o 9% me parece que tenemos que cuidar eso y eso tiene que ver con preservar la seguridad con garantizar la tranquilidad con preservar la paz con seguir cuidando la tranquilidad laboral que hemos construido aquí aquí los factores de la producción se ponen de acuerdo y resuelven y dirimen sus diferencias de una manera inteligente entonces me parece que todo eso tenemos que seguirlo procurando para que querétaro siga llamando la atención de propios y extraños y siga gozando de las inversiones que nos permitan hacer incrementar el tamaño de nuestra planta productiva ahora con un objetivo más importante que es encontrar empleos mejor pagados los queretanos quieren ganar más esa debe de ser la prioridad del gobierno no solo traer inversión sino qué tipo de empresas podemos jalar para acá para que tengamos empleos mejor remunerados para que la gente a partir de sus empleos pueda acceder a mayores niveles y estándares de vida gracias diputado de igual forma Miguel Medina vicepresidente del colegio de arquitectos está con nosotros esta noche adelante Miguel buenas noches buenas noches a todos gracias por la invitación Mauricio no gracias a ti Miguel mi pregunta es ¿cómo se ha empleado el apoyo económico que reciben los diputados con respecto a atención ciudadana? sí ese es un tema muy importante me parece que los diputados tenemos que ser los primeros sujetos obligados a privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas como dicen por ahí no se le puede pedir a alguien más que haga algo que no esté uno dispuesto a hacer en ese sentido te voy a platicar cuál es mi caso porque cada diputado hace un esfuerzo particular yo que cada uno de ellos legítimos en base a estrategias a partir de las cuales pretenden servirle a los demás nosotros nos consideramos no sólo responsables de hacer leyes o revisar el marco legal sino también como en nuestra calidad de representantes populares somos gestores naturales de necesidades de demandas de recursos aquí lo que hemos hecho nosotros es implementar un programa de prevención social que se llama Movamos Querétaro donde hemos repartido al día de hoy más de 50 mil trípticos en donde lo que queremos es generar conciencia para atender a problemas que nos son comunes y que no va a resolver sólo el gobierno problemas como la obesidad infantil problemas como el bullying escolar problemas como el cuidado que debemos de tener sobre uno de los bienes más escasos que hay en la zona metropolitana de Querétaro que es el agua problemas sobre la necesidad de generar un cuidado hacia nuestros adultos mayores para atenderlos con la dignidad y el decoro que requieren después de todo lo que nos han regalado y me parece que a partir de este programa salimos a la calle a entregar estos trípticos y tenemos la oportunidad además de intercambiar puntos de vista e ideas con la gente y de entender qué es lo que más les preocupa y ahí de manera recurrente el tema es seguridad el tema es empleo el tema es salario recurrente recurrentemente entonces estos programas por supuesto necesitan de la erogación de recursos importantes por otro lado les puedo decir que venimos apoyando a diversos queretanos que se acercan con necesidades distintas aquí desde necesidades médicas urgentes hasta la posibilidad eventualmente de poder cumplir con el pago de alguna colegiatura para que sus hijos no pierdan la oportunidad de estar en la escuela llevamos a cabo jornadas médicas jornadas de sensibilización social hemos contratado jornadas odontológicas damos apoyos el día de mañana vamos a estar entregando a un grupo de pentatletas una bandera con la que pretenden llevar a cabo sus actos cívicos en todas las reuniones que lleven a cabo en fin lo que tratamos es de atender las necesidades o requerimientos de los queretanos en el grado de nuestras posibilidades y a partir de programas o esfuerzos que realmente sean significativos y bueno yo lo que les puedo decir es que me siento muy contento y conforme con lo que hemos hecho hemos tratado de ser transparentes y tendremos que seguir en esa línea para poder eventualmente tener la calidad moral que nos procure o que nos permita pues presentar una exigencia a otros grupos de la sociedad también quiero agradecer a Mario Antonio Aguado quien viene de la agrupación de adultos mayores para también exponer su pregunta en este foro 360 con Mauricio Mauricio buenas noches buenas noches a todos gracias por la invitación gracias a ti es preocupante en este momento y en este año la vida que lleva el adulto mayor tenemos muchas cosas que nos han hecho a un lado que no nos toman en cuenta y que las necesidades son de menores a mayores la capacidad de adultos mayores en el estado de Querétaro es de casi 70 mil adultos en el estado en el cual a nombre de mis compañeros agradezco que hayas volteado hacia nosotros porque tu preocupación es el primer diputado en muchos años que ha volteado hacia los adultos mayores mi pregunta es que en estos momentos debemos de dejar un precedente para el futuro no para el presente una iniciativa de ley en donde se regulen muchas cosas el transporte el trabajo la cultura la socialización y todo esto que sea en beneficio para todas las generaciones que nos van a anteceder muchas gracias Mauricio sí a ver entrando rápido al tema nosotros estamos haciendo una serie de estudios que nos permitan a la brevedad presentar un proyecto de ley para poder garantizar el trato privilegiado que le tenemos que dar a los adultos mayores y existen muchas razones objetivas muy claras al respecto permítanme compartir con ustedes algunas de ellas primero el hecho de que los adultos mayores se van a volver en número el sector social más importante de México en los próximos años ¿por qué se gesta esto? porque la pirámide poblacional de nuestro país se está invirtiendo porque entre otras cosas dado que la esperanza de vida se ha incrementado en los últimos años de manera importante por los avances de la tecnología por los avances de la medicina México está tendiendo a ser un país que en términos cuantitativos tanto brutos como porcentuales va a tener una mayor cantidad de adultos mayores y me parece muy injusto que ante esta condición no estemos pensando en Querétaro la posibilidad de crear un andamiaje institucional que articule políticas públicas transversales para atender los requerimientos que particularmente tienen los adultos mayores que es lo que necesitamos un marco jurídico básico que es lo que necesitamos que el día de mañana se crea un instituto estatal del adulto mayor para que a partir de esta instancia podamos ver qué esfuerzos se hacen en diversas oficinas de gobierno y poder incorporar un tratamiento especial ante las necesidades y las circunstancias particulares que padecen los adultos mayores en nuestra entidad y sobre todo me parece un acto de justicia básica lo quiero decir como es me parece que en los adultos mayores tenemos todos los que estamos aquí el referente de aquellos hombres y mujeres que nos dispensaron lo mejor de ellos mismos que nos permitieron abrevar principios valores ideales que nos compartieron experiencias que nos han trasladado tradiciones y que en muchas ocasiones llega un momento en donde muchos abandonados me parece que no podemos permitir esa condición así que vamos a hacer el mayor de nuestros esfuerzos aquí marco para que este marco jurídico se crea la brevedad y que por supuesto ese marco jurídico sea el principio el detonador de una serie de esfuerzos que nos permitan hacer mucho más por los adultos mayores en Querétaro gracias Mauricio Ortiz Proal líder de la bancada priista en el congreso local de igual forma Laura Sepúlveda representante de la cámara mexicana de la industria de la construcción delegación Querétaro está con nosotros y tiene esta participación Laura buena noche adelante Laura muchas gracias buenas noches licenciado por la invitación gracias a ustedes a nombre de la cámara mexicana de la construcción el día de hoy me cede el micrófono para que a través de la coordinación de mujeres empresarias que yo represento podamos tener voz el día de hoy adelante la pregunta específica qué se está haciendo con respecto al impulso y emprendimiento para que las mujeres podamos tener empoderamiento empresarial necesitamos tener acceso a lo que son los financiamientos incentivos apoyos obtención de varios recursos y por tanto un reconocimiento y comentarte que nosotros nos estamos capacitando por nuestros propios medios para poder competir en igual de circunstancias en este sector que ante los ojos de la gran mayoría pues es de género masculino verdad queremos que se reconozca que las capacidades y talentos que tenemos pues ya no son del todo vulnerables y que se puedan respaldar las acciones que puedas obtener en esta legislatura muchas gracias a ver de entrada me parece que tenemos todavía un salvo histórico pendiente en todo el tema que tiene que ver con la equidad de género yo le he dicho porque es mi convicción el segmento social más activo el más determinado el más comprometido con cualquier causa es el que representan las mujeres permítanme decírselos como dirigentes de un partido político en su momento el 80% de los liderazgos que hacían las labores de promoción de gestaría más importantes en el partido eran mujeres sin ellas no hubiéramos podido compartir prácticamente nada de las ideas de los proyectos de las propuestas que teníamos el día de hoy formo parte de una legislatura histórica le reitero la primera en la historia de México con una mayoría femenina y hemos aprendido mucho de las mujeres y hemos tenido la oportunidad a través de su determinación de darle una dinámica de trabajo muy especial a este congreso yo creo que tenemos que canalizar una mayor cantidad de recursos para apoyar proyectos productivos y de emprendedurismo que encabecen las mujeres queretanas se está haciendo un esfuerzo importante a nivel federal en donde en cuatro años de ejercicio se han canalizado en total entre la banca pública y la privada más de 500 mil millones de pesos para diversos proyectos económicos ¿qué es lo que pasa o lo que tenemos que combatir? dar una asesoría importante y profesional para que los proyectos no se frustren a los dos o tres años de gestación porque lo que está pasando es que buena parte de estos proyectos que reciben recursos el 70% de ellos no logra consolidarse necesitamos entonces dar una asesoría y una capacitación importante a cualquier persona que encabece proyectos productivos pero particularmente a las mujeres para que sepan qué hacer y cómo determinar la ruta crítica que habrán de seguir y construir un negocio exitoso y aquí tendremos que revisar en el presupuesto canalizar una mayor cantidad de recursos con el ánimo de poder consolidar sus proyectos gracias el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos Blanca Gutiérrez representante del rector de la máxima casa de estudios Blanca buenas noches gracias muy buenas noches al contrario maestra gracias a usted sí yo quiero iniciar agradeciendo este espacio la verdad me ha sorprendido yo pensé que vendría a otro tipo de foro más maquillado más armado me da mucho gusto que se abran estos espacios abiertos de intercambio de opiniones y que se promueva el diálogo y la escucha tan necesarios hoy en el México que vivimos aprovechando este espacio de diálogo y escucha yo quisiera hacerle llegar el sentir me atrevo a decir que de todos los universitarios de nuestra enorme preocupación en relación al presupuesto de egresos que ha presentado el Ejecutivo Federal para el próximo año como todos sabemos vienen recortes graves en materia educativa salud alimentos apoyos al campo y a la cultura solo en el sector educativo se está recortando 37 mil millones de pesos y eso nos preocupa mucho porque sabemos cómo afectará al país en el presente y en el futuro inmediato el rector ha iniciado una estrategia informativa porque los universitarios queremos detener esa iniciativa por el daño que le va a ocasionar al país en este recorrido que ha hecho el rector a diversas instancias de la universidad facultades y escuela de bachilleres se han escuchado muchas voces indignadas porque mientras que se reencortan en estos sectores se le incrementa de manera importante el presupuesto a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial a los partidos políticos no se les quita un solo peso y eso nos parece grave lo más grave es que nos han dicho que no habrá dinero el próximo año y si habrá incrementos hay un 1.5% más de presupuesto y esto significa que ningún recorte se justifica algunas voces universitarias han propuesto que se congelen los salarios a la alta burocracia de este país y que se acaben los privilegios para la clase política no podemos tener una clase política con los privilegios que todos conocemos y un país con 50 millones de pobres la pregunta concreta es en la legislatura estatal qué medidas se van a tomar para blindar al sector educativo a la educación pública de Querétaro y si usted ve con simpatía estas voces universitarias en el sentido de presentar una iniciativa en este recinto legislativo de que se congelen los salarios a la alta burocracia y de que se acaben los privilegios a la clase política la UAC tiene cuatro años que congeló sus salarios y creo que ha sido un ejemplo en ese sentido sí tiene razón maestra primero decirle que compartimos a cabalidad la genuina preocupación que se tiene por la afectación que pudiera haber en términos presupuestales sobre todo al sistema educativo nacional y particularmente al sistema educativo público lo hemos dicho de distintas maneras y creo que aquí todos vamos a coincidir en esto la educación es el único camino que tenemos para poder garantizar en nuestro país la construcción de condiciones que nos permitan acceder a un desarrollo y un crecimiento con justicia y que tenga cierta estabilidad y estamos todavía lejos de alcanzar esas condiciones yo quiero hacer un compromiso con usted y es efectivamente revisar en qué términos va a ser enviado el presupuesto de egresos y lo concerniente a la Universidad Autónoma de Querétaro y hacer el mayor de nuestros esfuerzos para generarle a la universidad la mayor cantidad de recursos posibles ¿por qué? primero porque la Universidad Autónoma de Querétaro es la universidad más grande que tenemos en la entidad porque me parece además que su consolidación como una entidad pública ha hecho que en la universidad muchas queretanas y queretanos hayan encontrado la posibilidad de prepararse y de construirse verdaderas historias de éxito y aquí nosotros le voy a decir lo que hemos hecho nosotros el año pasado redujimos en 10% nuestro gasto corriente no fue fácil nosotros particularmente los diputados disminuimos en 50% nuestro salario porque efectivamente visualizamos tenemos en la gente una molestia una frustración un enojo más que justificado por lo que señala la maestra por las condiciones a veces que tiene la clase política que no se corresponden a las dificultades que vivimos en un país como México simple y sencillamente no tiene justificación creo que tendremos que hacer un esfuerzo para reducir el gasto corriente no sólo de la legislatura sino del resto de los poderes sí quiero comentarle que el asunto del incremento al poder judicial más que obedecer a algún tipo de gasto superfluo creo que tiene que ver con los requerimientos que va a enfrentar por el cambio en el sistema de justicia penal y otras necesidades ahí viene una reforma laboral que están procesando en México que va a trasladar buena parte de los tribunales laborales al poder judicial y muchos de ellos se encuentran en condiciones de deterioro verdaderamente lamentables y yo me sumo a la disposición de platicar con ustedes para presentar una iniciativa de ley aquí que obligue a respetar el presupuesto de la universidad que siente un precedente legal en donde no haya nadie facultado a violar esa ley en donde el presupuesto de la universidad al menos siempre tenga un piso y que de ese piso podamos ir a pensar en el techo más importante que podamos conseguir de acuerdo a las circunstancias que se presenten o se generen creo que como yo van a encontrar ustedes un cúmulo de gentes que independientemente de que hayan formado parte o no de su comunidad no es el caso mío pues van a ser solidarios y respetuosos con una de las instituciones que demuestra por qué Querétaro ha fomentado y ha creado lo que ha alcanzado es una institución que pese a las enormes dificultades que tiene sale adelante que ve de qué manera enfrenta las cosas y particularmente por favor llévele el enorme respeto y aprecio que tengo por el esfuerzo que ha hecho Gilberto Herrera más allá de la bonomía la calidad humana que lo caracterizan porque me aprecio de ser su amigo creo que ha sido un rector que ha actuado con una enorme responsabilidad que se dedicó a administrar la universidad que dejó a un lado la grilla universitaria que no es un tema fácil y que creo que va a entregar muy buenas cuentas gracias diputado y hablando de la universidad autónoma de querétaro de nuestra máxima casa de estudios está gustavo ortega estudiante de la universidad autónoma de querétaro que también expone el día de hoy su pregunta adelante gustavo buenas noches gracias diputado gracias por la invitación gracias a todos buenas noches a lo largo de mi carrera profesional he notado diferentes factores de despreocupación de falta de participación en estos procesos democráticos pero principalmente una enorme falta de información respecto a los labores que nuestros representantes han hecho y principalmente esto se enfatiza en la sociedad y en los sectores educativos por lo tanto me gustaría preguntarle principalmente en el caso de usted ¿cuáles han sido esas ideas iniciativas y proyectos que ha elaborado a corto plazo y que han significado un cambio benéfico para la sociedad? y la segunda es ¿qué ha hecho principalmente para poder propiciar ese mayor grado de participación e intervención en el ejercicio democrático de una participación ciudadana más abierta y más transparente principalmente en aquellos sectores que se encuentran alejados o que no tienen esa posibilidad de acercarse con sus representantes? mira Gustavo el tiempo aquí se va muy rápido el día de hoy hemos presentado alrededor de 25 iniciativas de ley que atienden diversas necesidades plurales y distintas como es la sociedad queretana algunas que tienen que ver con el cambio de las condiciones en las que se encuentra la ley para la protección de los derechos de los animales otras que tienen que ver con la posibilidad de incorporar como un criterio discriminatorio la condición que viven las personas de talla pequeña otras más que tienen que ver con la incorporación del principio de la justicia cotidiana presentamos un paquete con más de 15 reformas para crear el sistema estatal anticorrupción en síntesis te puedo decir que en el límite de nuestras fuerzas nos ponemos a chambear con un grupo de expertos y tratamos de crear propuestas o iniciativas de ley que le puedan significar un bien a Querétaro y por otro lado estamos convencidos que hoy más que nunca tenemos que intensificar nuestro contacto social por eso intentamos hacer un ejercicio de este tipo en donde son bienvenidas incluso las críticas o las descalificaciones porque como seres humanos que somos pues somos propensos a equivocarnos una o varias veces lo que no vamos a dejar de hacer nunca es darle la cara a la gente porque hemos actuado siempre con transparencia y con honestidad lo que no vamos a dejar de hacer nunca es acercarnos a la sociedad para motivarlos a que participen en política dicen por ahí que la política es tan importante que no se puede dejar en manos tan solo de los políticos tradicionales y en qué sentido yo llevo este comentario a que va a ser las organizaciones de la sociedad civil va a ser la sociedad civil organizada la que permita presionar a los gobiernos para que muchas cosas pasen para que las agendas de los partidos y de los políticos se volquen a atender las necesidades y requerimientos que realmente tiene la sociedad a que le demos la clara a las instituciones públicas como la UAC que necesitan el acompañamiento y el compromiso real de todos sus representantes populares me parece que esa es la única manera en la que vamos a buscar cambiar las cosas si nos quedamos simple y sencillamente a lamentarnos de las condiciones complejas que estamos enfrentando humildemente y desde mi punto de vista creo que no vamos a lograr hacer nada nuestro país necesita que nos activemos que nos pongamos a trabajar y que eventualmente a partir de este trabajo logremos consolidar mejores condiciones de desarrollo y de prosperidad para muchísima gente en Querétaro gracias diputado Mauricio Ortiz de igual forma damos paso Antonio Matías con esta última pregunta el viene de la asociación Amealco Otomi adelante Antonio buenas noches y esta es la última pregunta buenas noches diputado buenas noches Antonio gracias por ser incluyente por invitarnos a esta a este foro yo represento la comunidad Otomi de Santiago Mezquitlán del municipio de Amealco el tema que nos atrae a nosotros es es un mal que hemos padecido en estos días sabemos que en materia penal existe sanciones por abiguito pero no existen los medios necesarios para la ejecución de la ley por eso las comunidades indígenas han sufrido mucho eso el robo de animales este y lamentablemente no hay una sanción la pregunta concisa es ustedes dentro de su trinchera tiene alguna alguna legislación o pudiera ejecutar alguna legislación para que pudiera aplicar estas sanciones o que hubiera el personal o la seguridad necesaria para poder ejecutar estas sanciones porque hemos padecido mucho de estos problemas que tenemos más que la pobreza aparte de la pobreza tenemos este mal que es un cáncer y no nada más eso tenemos muchísimos problemas al parecer que nuestras comunidades se encuentran un poquito olvidados y me gustaría que un día se diera la oportunidad de visitarnos allá en la comunidad gracias gracias primero me parece que con esta última pregunta si me permiten compartir una reflexión importante aquí lo que dice nuestro amigo es tremendamente significativo porque nos damos cuenta de las diferentes condiciones en las que nos encontramos diversos grupos sociales en Querétaro para las amigas y amigos indígenas que son una mayoría en municipios como Amialco pues el abigato representa un delito un ilícito que la acera parte importantísima de su patrimonio son hombres y mujeres que han aprendido a vivir con muy escasos recursos económicos y que nos dan una muestra de vida permanente porque además trabajan de manera muy intensa y se incorporan a un mundo a veces que no ha alcanzado a dimensionar o a encontrar las formas de poder ser más solidarios con ellos entonces lo que te puedo decir Antonio es que tenemos un proyecto una iniciativa de ley para poder hacer algo en términos jurídicos en torno al asunto del abigato me parece que de entrada tenemos que incrementar las sanciones o penas ante la presencia agravar las penas de este ilícito y por otro lado creo que tenemos que seguir trabajando para poder entender de una manera más clara qué es lo que requieren nuestras comunidades indígenas y poder atenderlos con mucha precisión y puntualidad los indígenas no van a permitir que se les avasalle y tienen razón quieren formar parte del desarrollo del progreso de Querétaro desde su propia identidad desde la manera particular en la que ven las cosas y en la que las hacen se sienten muy orgullosos de ser distintos y buena parte de la fortaleza cultural de una tierra como la nuestra depende esencialmente de que respetemos esta diversidad amigas y amigos yo quiero finalmente agradecerles primero su paciencia para poder formar parte de este ejercicio ciudadano para mí era verdaderamente importante contar con ustedes y espero que este sea el primero de muchos otros ejercicios donde podamos platicar con absoluta transparencia y libertad de los asuntos públicos que le importan a los queretanos ese ha sido el sentido particular de este ejercicio que por supuesto se enclava en un año de esfuerzos que venimos llevando a cabo aquí como uno más de 25 integrantes de este cuerpo colegiado que yo creo está buscando darle buenos resultados a Quereta decirles finalmente que sin proponérnoslo cuando arrancamos esta legislatura establecimos una especie de tregua nos dimos a la tarea los diversos grupos y tracciones políticas a buscar encontrar los temas en los que podíamos construir una agenda conjunta y dejar para otro momento y otro tiempo la confronta la confronta que tiene que restringirse solo a los procesos electorales y que tiene que ser encabezada esencialmente por los partidos políticos y por los candidatos que participan en esos procesos me parece que la gente está cansada está harta de ver a los partidos políticos y a los actores permanentemente infiriéndose agravios insultos y descalificaciones tenemos la obligación de trabajar a favor de Querétaro y en ese sentido nosotros desde el PRI seguiremos actuando de una manera responsable porque esencialmente lo que queremos es responder a la confianza ciudadana que nos puso ya aquí agradecemos a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañar en un hecho sin precedentes el día de hoy desde la sede legislativa de la 58ª legislatura el líder de la bancada PRI Mauricio Ortiz Proal ha hecho un acto del cual no se tiene registro platicar preguntar y comentar de cara a cara a los ciudadanos como tú y como yo cuáles son las inquietudes cómo son las ofertas que se tienen para un mejor trabajo y para un mejor Querétaro es Mauricio Ortiz Proal diputado local a quien agradezco también la invitación buenas noches que estén muy bien